Es una moción que presentamos del Grupo Popular para demostrar claramente que esa línea férrea va a estar modernizada y terminada dentro de dos años. Significa que tenemos una posibilidad de crecimiento de nuestro puerto como no lo ha tenido nunca y una capacidad operativa como hasta ahora no existía. Es importante dar seguridad y credibilidad, certidumbre a las empresas para que se instalen en nuestra tierra y piensen que deben de estar posicionados con toda su energía ya aquí en el campo de Gibraltar porque van a tener la posibilidad de tener la línea férrea terminada. Se trabaja en el municipio de Algeciras, en el municipio de Los Barrios, en el municipio de Castellar y en el municipio incluso también de San Roque. En los cuatro municipios se está trabajando y en muy pocas semanas se va a adjudicar otro tramo que es el de San Pablo hasta la Almoraima, con lo cual estará en obra todo hasta llegar a Ronda. Pueden contar con el compromiso de que va a ser una realidad para que se vengan lo antes posible aquí a instalarse y que crezca nuestra capacidad del puerto y de la comarca.